En el Fidel Díaz de Yecapistla, en esto lo que es el 32avo de Liguilla de la Tercera División y damos la bienvenida como siempre a Rafael Alcalá en la Cámara. Muy buenas tardes, que se diviertan y que disfruten de este partido que promete desde antes del juego ser algo atractivo para todos. Bien Rafa, pues bienvenido una vez más y gracias por tu trabajo en la Cámara. Y tenemos también como analista a Rafael Alcalá, al igual que a nuestra compañera Wendy Vivar, que le damos la bienvenida. Así es, ya otra tarde de fútbol, el equipo Guerrero se enfrenta contra Dragones Xochimilco, y se espera que sea un partido interesante y esperemos que así sea. Vamos a ver las alineaciones de este partido. El equipo Guerrero de Yecapistla está con el número 3, Alexis Cortés, número 10, Kevin Vidal, número 12, Marco Marván, número 13, Ricardo Rosas, 16, Gildardo Sánchez, 19, Guillermo Orduño, 23, Vicente Soto, 25, José Osorio, 29, José Pliego, número 32, Moisés Rosales, y con el número 70, César Bonilla. Del equipo Dragones Xochimilco, con el número 1, José Jiménez, número 3, José Rodríguez, número 6, José Ramírez, el 10, Carlos Figueroa, 12, Irvin Morales, 20, Farid Maruc, 26, Alan García, 28, Miguel Cruz, 32, Aldair Jiménez, 43, Cristian Lozano, 46, Donovan Lizardi. La tripleta arbitral está de la siguiente manera, como central tenemos a Daniel Neftalí Baena, asistente número 1, Eduardo Acosta Orea, asistente número 2, Edgar Magdaleno Castrejón, y el asesor Francisco Mora Galicia. En el miren el balón, trata José Luis de sacarla, de nuevo el balón se pelea y para irse a saque de meta, tranquilamente César Bonilla va por el esférico. La recibe Moisés Rosales, levanta la cabeza y está esperando que sus compañeros se ubiquen mejor con Alexis Cortés para mandárselo a Ricardo Rosas, que también está esperando la colocación de sus compañeros, ya hay una falta que señala el señor Daniel Neftalí Baena. Se encarga de mandar el balón cuando hay mayoría de jugadores dentro del área, y el portero, que es José Jiménez, hace su despeje. Alexis Cortés de cabeza, bota el esférico, la tiene ya por el sector del lado izquierdo, Aldair Jiménez, también Cristian Solano, un balón que va a disparar. Y ahí está la intervención, y en una falla, donde Carlos Figueroa, al pegarle a Ricardo Rosas, se desvía el esférico, y no puede hacer nada César Bonilla. Gol de Dragones, Xochimilco. Tu comentario, Rafael Alcalá. Mira, esto es producto del ataque de Dragones. Dragones ha intentado, ha sido el primero en atacarnos, ha sido el que ha tirado a la portería. Eso es lo que tiene que hacer un delantero, tirar a la portería, ya sea una desviada, un error, ¿qué es lo que está causando el gol? Así es, Wendy. Así es, Dragones empezó con todo y se arriesgó a tirar a la portería, ¿no? Y como dice Rafa, el chiste es tirar y anotar si se da la ocasión, ¿no? Y en esta ocasión, pues, abre el marcador Dragones Xochimilco con 1-0. Sí, Wendy, y hay que hacer la aclaración, muy importante, que este equipo Dragones Xochimilco termina la temporada siendo un equipo muy ofensivo. Más de 100 goles fueron los que lograron en la temporada normal, así es que ahí comenzamos a ver que su ofensiva es interesante. Rafael Alcalá y Wendy, y amigos, el partido ya se puso más interesante porque Guerreros tendrá que buscar el empate a como dé lugar. José Figueroa, un portero que se ve con muchas tablas, un hombre que sabe demostrar que está teniendo la responsabilidad de los tres palos y que se ve que tiene oficio este joven. José Luis Osorio, la retrasa para Ricardo, mandan un balón, llega al área y marcan fuera de juego al propio Marco Marván. José Jiménez, un despeje largo, 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 hacia el sector del lado izquierdo, el saque sí es efectivamente para Guerreros de Capizla, bien indicado por Daniel Deftalí Baena. Va Daniel, la lleva Marván, Daniel, ya son cinco, buena jugada por el sector donde izquierdo, derecho, donde Moisés Rosales hace que el balón le pegue al defensor y se vaya a saque de manos y tiene que ir al ataque de inmediato. Bueno, pues ahí la defensiva, muy bien trabajada por Cristian Solano para un saque. La tiene de nuevo Carlos Figueroa. El despeje. Viene el ataque de nuevo, la defensiva con Alexis Cortés, junto con el joven Moisés Rosales hace que el balón se vaya y una falta que comete Gildardo Sánchez. Alan García mandando un balón donde tiene que ir sobre ella el propio César Bonilla, la tiene en su poder para mandar un balón por el sector del lado derecho. La intervención de Alan García para un saque. Kevin Vidal de manos. Rosales, Pliego. La pierde Pliego, la recuperan, la vuelven a perder. Alexis Cortés sale por ella. Regresan el esférico para Pliego. Y ahora Orduño hacia José Luis Osorio, cambiando el esférico. La defensiva sacando el balón para que lo tenga Guerrero en saque de manos. José Luis Osorio. Daniel Sánchez. Se le fue el balón. Además, como metes a un hombre con la poca capacidad que tiene Daniel, este Gildardo Sánchez a la ofensiva. Ya la tiene Guerreros. Ah, y se pierde el esférico con Orduño. Viene el peligro, un balón elevado donde Alexis tiene que hacer su trabajo. Lo hace muy bien, bota el esférico. Después, el propio Marván pierde el esférico. Continúan y ahí está de nuevo Marván. El balón no sale. La cuidan, la protegen. Hay una falta que comete Miguel Cruz. Bien señalada por Néstor. Alejandro Rosas. Excelente barrida. Para que por el sector del lado izquierdo el balón se pelee. Y ahora José Luis Osorio cambie el esférico. Donde el balón se va. A saque. Buscando a Kevin Vidal. Kevin Vidal a Rosales. Kevin Vidal. Hay una falta bien señalada cuando José Ramírez golpea a Kevin Vidal. Vamos a escuchar los primeros puntos de vista de análisis del arbitraje. Y después con Wendy recibimos primero a Rafa. El arbitraje. Los primeros 20 minutos nos ha mostrado Daniel Neftalí que esta categoría la tiene muy bien estudiada. Él ya es un árbitro de segunda y primera A y queremos felicitarlo porque su trabajo ha sido impecable. Hasta estos momentos. Wendy. Así es un equipo dragones que empezó con todo. Se ven las ganas que tienen de ganar. Un equipo ofensivo como ya lo habían comentado al principio. Tienen más de 100 goles en el torneo pasado en el que terminaron. Terminaron como líderes. Entonces es un equipo muy impactante quizá para Guerreros pero esperemos que Guerreros también reaccione porque tiene con qué. Hasta este momento ya va el marcador 1-0 y esperemos que Guerreros reaccione. Alan García, un balón lejano, se sigue peleando el esférico. Ahí buscaba Farid Maruk que envía el balón para que la tenga en su poder. César Bonilla mande el balón. La intervención de José Rodríguez para que José Luis Osorio se la entregue a Urduño. El balón va elevado. La defensiva sacando de sacar el balón. La tiene Farid Maruk. Maruk. Ahora Rosales se equivoca. Un error garrafal para que Maruk vaya. Y ahí está la jugada peligrosísima. Qué buena intervención de José Luis Osorio cuando Miguel Cruz ya iba... Un cambio por parte del equipo de Guerreros. Sale con el número 19 Guillermo Urduño y entra con el número 36 de Nilsson Martínez. Al minuto 25 es el cambio Wendy y Alexis Cortés. Se equivoca. Pero bueno, para su fortuna, Cristian Solano lo mandó a saque lateral. Kevin Vidal. La pierna de Irvin Morales. Sigue Kevin el despeje. Ahí va Ricardo Rosas para mandárselo a Bonilla. Ya el disparo que de Nilsson la trata de pararla. La sigue teniendo Guerrero. La pierde ante la presencia de Carlos Figueroa. Por el sector del lado derecho se va ya en profundidad. Jugada peligrosa. Muy peligrosa la jugada. Y el balón se va para quedar en las manos de César Bonilla. Ya el cuerpo técnico de la intervención de José Luis Osorio para que ahora Pliego la busque. La pierda. Siguen por el sector del lado izquierdo con Aldair Jiménez. Mandan el balón. La rebana a José Luis Osorio. Lo bueno que fue un balón que llevaba lentitud. Y llega a César Bonilla para que Rosales la tenga ya y la envía a Alexis Cortés. La retrasen. Cambian el balón en su trayectoria para Ricardo Rosas. Envían el balón. La defensiva de nuevo. Buscan el esférico. Ahora Guerreros con el joven Sánchez. José Luis de nuevo Sánchez. Envían un balón. Donde ve pasar José Jiménez para un saque de meta. Tiene que ir Pliego de cabeza. Mandárselo a Bonilla tranquilamente. Y el balón lo manda para que lo tenga Marban. Buscando a Kevin, ¿no? Cambia el esférico. Pliego. Cambia el esférico. Y vean ustedes cómo José Rodríguez, todos los balones que han ido por ese sector, la domina. José Rodríguez. De Nilsson. Sigue de Nilsson. Y el balón se va. José Luis Osorio. El balón elevado. Pues aquí, si mandan los balones elevados, siempre José Jiménez se va a quedar con el esférico, ¿eh? Ya está súper bien visto. Irín Morales. Cambiando el balón cuando Cristian Solano la regresaba. La tiene ya Guerreros. La pierden. ¿Quién la rescata? Buena jugada por parte de Marban para el propio Rosales. Envía el balón, se la pide. Y la defensiva sacando el esférico y el peligro, obviamente, de esta área. Donde de nuevo Marban envía el balón. ¿Pero a quién? Pues al defensa, José Rodríguez. Que también va a ganar todos los balones por arriba, este, Wendy. Así es, ya tienen que buscar la opción de llegar por abajo hacia esa portería y de arriesgarse un poco más, ¿no? Vemos que el equipo de dragones quizá está más a la defensiva. O tiene más elementos cubriendo su portería para que no metan gol Guerreros. Y sin encambio, con uno que quede en el área, les genera peligro al equipo de Guerreros de Capizcla. Bien, Alexis Cortés, para Pliego, mandando el balón y buscando donde el defensor, el propio Miguel Cruz, manda a saque de esquina. Si me enfocas tantito, tantito, Lario, Rafa, vas a darte cuenta que los del equipo de dragones o Chimilco, cada saque de esquina, están todos adentro, ¿eh? Todos, todos. Mira, Lario, estuvo ahí cerca cuando hace una muy buena intervención, Gidardo Sánchez, el balón se queda de peligro, la desviada, y José Jiménez le llega tranquilamente el balón para recostarse, tenerla en su poder, y ahora hacer su despeje, sector del lado izquierdo, muy bien bajada, continúan por el sector del lado izquierdo, donde Maruk hizo muy buena la intervención. Hay una falta que señala el propio Edgar Magdaleno Castrejón, asistente número dos. Para irse tranquilo, Guerreros de Capizcla, el próximo sábado, a Xochimilco, tiene que ser mínimo tres goles. Para irse tranquilo, ¿eh? De diferencia, sí, porque el equipo, ya lo está demostrando el equipo dragones, que tiene dos accionarios, defensivo y ofensivo. Cuando se trata de la ofensiva son cinco o seis, cuando se trata de defender son todos. Así de fácil, Wendy. Así es una estructura bien organizada del equipo dragones, ¿no? Como ya lo comentaba, cuando tratan, cuando es un tiro de esquina están defendiendo todos para que el equipo contrario no le meta un gol. Y con uno que tengan en el área, genera peligro para el equipo contrario. Entonces, es un buen equipo en toda la extensión de la palabra, porque como dice usted, tiene defensiva y ofensiva. Bien, y ahora ya se emparejó los saques de esquina. Tres para dragones, tres para guerreros. Son seis jugadores. El centro, Kevin Vidal tiene que despejar. Buscando de Nielsen Martínez irse por el lado izquierdo. Hay una falta que la señala. Ahí están todos adentro del área. El portero con la garantía de que todas por arriba se va a quedar con ella. Cuidado, es un bote peligroso. Y ahora Maruj se la quiere llevar. Maruj se la lleva, la introduce, pero al momento de ejecutar el disparo se va a saque de meta. Ricardo se la envía a Alexis Cortés. Alexis Cortés está arriesgando mucho. Ahí está la forma de arriesgar y de perder el esférico. Peligroso, ha cuidado, ha cuidado la jugada. Y la intervención del portero después del error de Alexis Cortés, que ha sido garrafal en estos momentos. ¿Cómo se pone a jugar ahí cuando sabe que puede perder el esférico como lo hizo? Tienen que retrasarla y ahora sí Ricardo pone la tranquilidad mandando el esférico. Y que de nuevo José Rodríguez la tiene para que de Nielsen busque a Kevin Vidal. La defensiva con Alan García cubriendo el esférico y mandando el balón fuera del terreno de juego. De manos, Kevin Vidal. Y la manda José Rodríguez a saque de esquina. Kevin Vidal. Vean nada más cuántos de anaranjado están adentro. No hay portero. No hay respuesta. Levanta la pierna Ricardo Rosas. En juego de Peligroso. Que Daniel Neftalí Baena de forma rapidísima la señala. No, pues Daniel Neftalí no ha bajado su ritmo. Ha estado cerca de la jugada, hablando con los jugadores, trabajando el arbitraje preventivo, Ale. Y eso lleva siempre a un buen término, el trabajo arbitral. Eso es lo que tiene Daniel Neftalí. Es lo que le ha caracterizado siempre dialogar con los jugadores. Decirles qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que están haciendo bien. Y Daniel Neftalí se lleva estrellita en la frente hasta el minuto 40 del primer tiempo. Bueno, y con relación al partido. Así es. Con relación al partido, es un equipo defensivo en este momento Guerreros, que está buscando también hacer varios tiros de esquina para buscar la probabilidad de meter el primer gol e irse tranquilos en este primer tiempo y entrar con el segundo con un empate. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado, si entran por arriba el portero, siempre, siempre la va a atacar. Ya sabe cómo van a llegar Guerreros. Tienen que cambiar un poco la estrategia para este segundo tiempo que está por venir. Sí, tienen que jugar a nivel del pasto, triangular, hacer las cosas con más calma y iniciar así la jugada. A nivel defensivo, buscando a Ricardo Rosas, a uno que esté desubicado en esa forma. Mira, tocando el balón, se llega hasta esos momentos como lo están demostrando. Pero la intervención de Miguel Cruz hace que el balón se vaya en saque de manos para Kevin Vidal. Kevin Vidal la recibe, pero toca el esférico y hay un saque de esquina, señalada por el propio Eduardo Acosta Orea. Bueno, se viene la jugada. Kevin Vidal la recibe, se tarda. Envían el balón a segundo poste. Ay, entró la jugada ahí, el propio Alexis Cortés. Bueno, José Luis Osorio, continuan con la jugada. Y ya la defensiva tiene que hacer ese rompimiento. La baja muy bien José Luis Osorio. Cambia el esférico para Kevin Vidal. La defensiva con el propio Miguel Cruz. Que son dos hombres interesantes como José Rodríguez y el propio Miguel Cruz. Han hecho, además que son los más altos, han hecho esa labor de estar sacando todos los balones cuando van por arriba. Buscan y bueno, vean ustedes que el propio Gildardo Sánchez fue el mismo el que mandó a saque de manos. La recupera Alexis Cortés. Se tarda Alexis, la pierde. La jugada donde tiene que meter la pierna Ricardo. Ya la lleva Morales. De Morales a Figueroa. Y cambian el esférico. Y hay una falta que de nuevo señala el propio Edgar Magdalena Castellón. Que también ha estado muy al pendiente de ese accionar. Y son dos ocasiones que acierta al momento de señalar las faltas que cometen Dragones o Chimilco. Alexis Cortés. Sería bueno que se fueran con el empate al descanso. Ya faltan menos de un minuto. Y el balón se va para que José Jiménez se encarga de esta banda de ejecutar los saques de mano. Buen pase. El disparo que hace Cristian Solano. Y envía el balón para Denilson Martínez Bonilla. La tienen en la media cancha con pliego. Pliego para Kevin Vidal. Kevin Vidal se mete. Continúa Kevin para pliego. El balón viene una jugada. ¿Por qué te esperas? No tienes por qué esperarte, hombre. Bueno. Se esperó mucho Marco Barbán para que llegue a las manos de José Jiménez. ¿Y saben por dónde? Por arriba. Alexis Cortés tiene que dejar que bote el balón. Para que César Bonilla se encargue de tenerla. Y ya se prepara el árbitro para señalar que ha finalizado los primeros 45 minutos. Donde Guerreros de Capizla lleva cero goles. Y Dragones 8 y Milco 1 con el gol de Carlos Figueroa. Nos vamos con nuestros patrocinadores que hacen posible el programa, la transmisión y regresamos con ustedes.